Se acabó la espera, joyas. La selección ecuatoriana de fútbol anunció el día de hoy los convocados para medir a Paraguay y Uruguay y estos son los llamados por Sebastián Becachese. En el arco Galíndez regresa Moisés Ramírez y Gonzalo Valle. Los defensas son Arriaga, Encapié, Pacho, Torres, Ordóñez, Pélvis Estupiñán, Joanner Chávez, Ángelo Preciado, Cristian Ramírez, Alan Minda. En los volantes Moisés Caicedo, Alan Franco, Oscar Zambrano, Kendrick Páez, Jeremy Sarmiento, Pedro Vite, Joan Yeboa y el retorno de Gonzalo Plata y para cerrar la lista de los volantes, Joe Mercado. En la delantera quedan Einer Valencia, Kevin Larrola Rodríguez y Leonardo Campana. En fin, joyas. Polémico lo de Ramírez, el portero, que estando aún así bajo su nivel, se mete entre los convocados. El retorno de Plata que viene levantando su nivel en Brasil y lo de Campana creo que se hace justicia, ya que venía teniendo una seguidilla de goles y buenas actuaciones en los Estados Unidos. Pero sigue llamando muchísimo la atención lo de algunos jugadores de Independiente que siguen siendo llamados a pesar de que no son fijos en sus clubes. Déjame saber tu opinión, te estaremos leyendo en los comentarios. Nos vemos.